Cerramos el día con la más reciente actualización del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Las precipitaciones más significativas del Caribe podrían presentarse en La Guajira, Atlántico, Cesar, Magdalena y Bolívar. Por su parte, Sucre y Córdoba esperan lloviznas. Todo parece indicar que el pronóstico de cielo parcialmente nublado y tiempo seco se mantiene en las islas de San Andrés y Providencia. Ahora vamos al Pacífico, donde se anuncian lluvias a lo largo de toda la región. Las más importantes en Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Mientras que en Antioquia, Los Santanderes, Cundinamarca, Eje Cafetero y Boyacá se advierten lluvias intensas, en Tolima se prevén precipitaciones menores. El occidente de la Orinoquía experimentará una jornada con actividad lluviosa, especialmente en Meta, Arauca y Casanare. Algunas cadenas de nubes poblarán el cielo amazónico esta noche, causando precipitaciones en amplios sectores, las más fuertes en Guaviare y occidente del Amazonas. Finalmente, la capital del país espera una noche seminublada con lluvias en el oriente y occidente de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por niveles altos en la parte baja del río Sinú. Crecientes súbitas se registran en los ríos Minero, Carare y sus afluentes. Precaución por alta probabilidad de incendios en algunas zonas de los departamentos de Boyacá, Tolima y Norte de Santander. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Santander, Boyacá, Quindío, Cauca y Cundinamarca. Alerta naranja por posibles lluvias en el centro del Pacífico Nacional. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente.